...y serían a la misma y serían a la misma y serían a la misma. ¿Sabe qué? Yo no puedo creer que con toda la tecnología que podamos medir, que lo... Yo no puedo creer que hoy día no existe una tecnología para poder saber, no cuál es el día. ¿Cómo no saber dónde está acumulada la energía? Curiosamente, curiosamente, todos aquellos que han tratado de dilucidar, por lo menos tratar de explorar algún tipo de forma anticipada un terremoto, ha sido menoscabado, de toda forma u otra. El último es un sismólogo, o sea, es un alguien del área científica de esto, que es de origen japonés, que el hombre logró encontrar un patrón, que a mí parecer, yo lo miro y digo, todo calza. Yo no sé si eso va a coincidir con sus próximas predicciones, pero no echarle agua a alguien que intenta darnos solución, que no se trata de buscar el miedo, sino simplemente decir, buscar la prevención en vez de tener que la mentira. Las organizaciones funcionan correctamente y al minuto que tienen que funcionar. Qué lindo lo que acaba de decir Javier, porque la otra cosa sería que les gusta, les encanta que esto pase, para un terremoto es una crisis que puede tapar cualquier otra. Disfraza crisis política, crisis económica. A costo de cuántas vías es el problema, si quieren, es da lo mismo. Si son capaces de botar tremendos rascacielos con tal de conquistar un país que luego que tienen petróleo y no armas de destrucción masiva. Vamos con el video del científico, que nos da una luz del que él podría adivinar cuando son los temblores, y ya igual lo están diciendo, no, no tenía ni idea, eso no se puede saber. No digáis nada, no digáis nada. Hasta ahora no se ha equivocado, dime tú, mi video. El profesor Toru Matsusawa rastreó entre los informes de los terremotos pasados y comparó los datos sismográficos de cada uno de ellos. Estas ondas sísmicas son un tesoro oculto. Contienen información sobre lo que está ocurriendo bajo tierra y dónde está ocurriendo exactamente. Examinó más de 8.000 ondas registradas en los últimos 40 años y descubrió un patrón. Varias de las ondas parecían ser prácticamente idénticas y se repetían cada 5 o 6 años. En 1999, Matsusawa hizo algo que algunos podían considerar una locura. Intentó predecir un terremoto, su localización, fecha y dimensión. Publicó un documento que afirmaba que un terremoto de magnitud 4,8 golpearía la ciudad de Kamiashi en Japón en noviembre de 2001. 13 de noviembre de 2001. Un terremoto golpea a Kamiashi. Intensidad 4,8. El profesor Matsusawa lo había predicho. ¿Había sido por casualidad? 11 de enero de 2008. Mismo punto, mismo terremoto, misma intensidad. Seis años después. Lo invito a investigar ese nombre, Matsusawa. Él, de alguna manera, predice, obviamente, hace un estudio de carácter más regional para su país, que es su interés propio, para ver cuáles son las próximas predicciones. Porque por ahí, también manda algunos buenos recados sobre posibles grandes sismos a considerar en otras regiones. Y, por supuesto, Chile está considerado. Mientras hay todo un ala que dice, ¡No se pesen los terremotos! ¿Todo cuándo? Te voy a demandar, no existe, existe todo el riesgo. Que se equivoque. Dale la posibilidad. O sea, es tanto el riesgo que corrí que tú decís que se equivoque. Pero, escuchémoslo. Cuando asumen instancias, no es lo que me va a raro. Pero bueno. Parece que es tan, como tan desgraciado. Yo creo que mejor que se pruebe algo que realmente sea efectivo y luego se le valida. Pero que le dé la posibilidad de que... Porque si no, imagínate que Mazuzagua llegue y diga, fíjate que el primero de noviembre va a haber un terremoto de 8.1. No habláis sobre general terror, digamos. En la escala Vícter, en Chile, Santiago. Imagínate. El terror que sea. Primero hay que saber que la fuente realmente sea válida. Pero bueno, pero para que esa fuente sea válida, tiene que haber alguien que diga, estudiémoslo. Hagamos pruebas, veamos si funciona, apartamos con esto. Pero no metes de tierra. Pero no decimos, ahí que esto no sirve, echemos la helenita, no lo tapamos, que lo acabamos de la encena. Y yo creo que efectivamente deben haber alguna entidad que se interese para ver si es que el método que está ocupando este... Por eso usted vota, porque vota tan bien intencionada. Hay malos allá afuera, hay malos. No, 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 pero yo me imagino que tiene que haber un grupo en que no están todos tirándole piedras encima. Pero con lo que decía Juan José recién, tiene toda la razón. O sea, como en estos tiempos todavía no es posible que exista algo que diga. O sea, ahí es que por acá viene, algo pasa, las piedras están moviendo. Dicen que en noviembre viene algo fuerte. Por supuesto, mire, yo simplemente para recalcar dos cosas. Por si no le quedo claro, yo a veces digo, ¿cómo no le quedo claro? Bueno, pero por ahí dicen que a alguien no le quedo claro dos cosas. No al miedo, que no se funcione, ni siquiera para nadie. Y sí a la prevención. Y por supuesto sí a tratar de entender cómo funcionan las cosas y la intuición, que es, como decíamos, en la sabiduría es conocimiento más conciencia respecto a quizá ir un poquito más allá de lo que están las áreas científicas de entender qué ocurre. A través, más que mal, es a través de esa fuerza con que criamos a los hijos y no a través de un manual de libro. Algo debe funcionar, ¿no? Vale. Gracias.